La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa del día de hoy. Vamos a hablar un poco de la inseguridad, a ver, porque volvía a ser el gran tema. Nos habíamos olvidado el COVID, la pandemia, la vacuna y bajó la delincuencia, lógicamente bajó la delincuencia. Si estábamos todas adentro de la casa, hasta los chorros estaban con miedo a agarrarse el COVID. Lógicamente bajó en el mundo, no solo en Uruguay, bajó en el mundo entero. Bien, pasa un poco la pandemia, vuelve, vuelve el quilombo. Se muere Jorge Alarrañaga, que era el que tenía los huevos necesarios para meter para adelante, y llega Luis Alberto Geber. Geber no es para esto, digamos las cosas como son. O sea, fue un manotón de ahogado del presidente de la República poner a su mejor amigo y a su persona de confianza, como ministro del interior, ante la muerte, por supuesto, sorpresiva de La Arrañaga. Pero combinamos que Geber no está para esto, está grande además, está lento, está medio gagá. Y siempre fue un payador, siempre. En el buen sentido, mirá que no quiero ser agraviante, pero en el buen sentido la palabra Geber siempre fue un payador, payador parlamentario, un conciliador, el que se lleva bien con todo el mundo, es el que busca el camino del medio, el que busca convencer, el que toma edaca. La verdadera política de mierda, ese es el representante, es Luis Alberto Geber. Pero no tengo la menor duda de eso. Y no está para ser ministro del interior. Pero me atrevo a decir algo. El problema no es Luis Alberto Geber, porque Geber no sabe nada. ¿Qué hace Geber? Geber lo que hace es transmitir lo que le dicen del director nacional de policía para abajo. Que son los que realmente hacen las estrategias de un ministerio del interior para combatir la delincuencia, el narcotráfico y todo lo que está mal. ¿Correcto? Entonces, ¿a quién hay que sacar? A los que nunca debieron haber vestido el uniforme estando en esos cargos tan importantes. Todos lo saben. A ver, no lo tengo que decir yo. Pregunten a la policía, pregunten a los oficiales de policía. Y van a decir rápidamente que quien está al mando del ministerio del interior no es confiable, no sirve. Hay gente honrada, honesta, licenciados en seguridad, con vasta experiencia y comprobada gestión que le dijeron que no a la arañada porque estaban estos hombres. Estos policías, sí, del director nacional de policía para abajo. Hasta llegar a Mendoza, Mendoza en cárceles. ¿Cómo va a solucionar las cárceles si Mendoza tuvo como 5 o 6 años como director de cárceles del Frente Amplio y no pudo arreglar nada? Yo creo que no le interesó arreglar nada, pero no pudo arreglar nada. ¿Cómo los blancos después que ganan el gobierno de nuevo van a buscar de nuevo a Mendoza? A ver, acá hay cosas que están pasando que los uruguayos tenemos que tomar conciencia que es la realidad. Acá se acomodan todos entre ellos, se dan sobresueldos, se dan partidas especiales a sus hermanos, a sus amigos o sus parientes, hacen negocios con nuestra plata, pongo a tu hermano en tal lado, vos ponés al mío en tal otro, le doy una compensación. La compensación es una joda tan grande, tan grande, que no se imagina, ¿saben por qué? Porque nadie las controla, nadie puede decir que no, no hay que darle una compensación a fulanito de tal. Acá le dan un sueldo y el premio es la compensación, y la compensación se la da cualquier ministro, cualquier intendente, cualquiera le da una compensación. También está la joda de los pases en comisión, hay gente que fue pedido pases en comisión que ni siquiera pisa el Palacio Legislativo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el negocio es, te saco a comisión, porque es un funcionario público, y trabajas para mí políticamente. Entonces, anda a trabajar políticamente. Mire, el señor Juan Sartori, la verdad, de las peores cosas que le ha pasado al sistema político uruguayo, tenía gente en comisión, en comisión, que lo que estaba haciendo es captar caudillos en todo el país pagos por Juan Sartori. Ese mismo, ese mismo persona, que trabaja creo que en el INAO, en Artigas, esa misma persona se pelea con Juan Sartori porque no le paga, ¿y a qué hace el tipo? ¿Se va a trabajar de leno al INAO? No, no, lo sacó en comisión Manini-Ríos, para que cumpla la misma tarea, porque es experto en conseguir caudillos, en convencer a aquellos cabezas de agrupaciones, de una agrupación, que se vengan con toda la agrupación a este otro candidato. ¿Se dan cuenta? De otro partido y hasta del mismo partido. Ese es el negocio. Mientras tanto, ese hombre recibe una compensación y el sueldo de él, del INAO, lo cobra íntegro. Es decir, nosotros le pagamos a ellos. Bueno, estas son las cosas que irritan, que te calientan, que te ganas de agarrar algunas patadas en el culo, porque te lo hacen en la cara y nadie dice nada. Acá no hay un puto periodista que le pregunte las cosas como el que tiene que preguntar. ¿Por qué no le preguntan a Heber hoy, que es ministro del Interior, señor Heber, ¿cómo se siente usted con Mendoza, que usted mismo lo interpeló y dijo que Mendoza era el culpable de haber creado de la cárcel, de los cárcel, la universidad del delito? Y que entraban a la cárcel siendo ladronzuelos y salían siendo profesionales del delito. Usted lo dijo. ¿Hay alguien que le puede decir cuando lo entrevista y no solamente sostenerle el micrófono? No, no hay. ¿Saben por qué? Porque tienen compromiso y que si el periodista lo hace, lo echan. Lo echan, sí, lo echan, porque le hacen perder plata, porque la plata viene por ser así. ¿Ustedes creen que no viene la plata? ¿Creen que viene la plata? Viene con la publicidad, la publicidad oficial, una gran joda. Hay cualquier, pero cualquier inútil acomodado en un cargo. Miren, el otro día reía los Twitter, leía los Twitter. ¿Y saben quién hacía un Twitter criticando al Frente Amplio? Luis Guerro López, embajador en Perú. Ahora les cuento la historia de Luis Guerro López y por qué llega a ser embajador en Perú. Vamos a una breve pausa con la gente de Gate, Uruguay, que son despachantes de aduanas y que se ponen la camiseta de tu empresa. Dale Leo, ponelo. Gate, Uruguay, despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. Email gateuruguay.gmail.com WhatsApp 099 48 73 24 Gate, Uruguay, despachantes de aduana. Yerro López, Yerro López, es un fracasado, un inútil, que nunca sirvió para nada, políticamente hablando, políticamente hablando, fue un fracaso, hasta fue candidato y perdió lejos, por supuesto. Fue ministro del interior también, iba y lloraba en los velorios de los policías que mataban a la delincuencia. Nunca sirvió para nada. Pero, siendo senador de la República, salvó a Ninno Boa de ir en Cana. Y les voy a explicar por qué. Porque a Ninno Boa hizo la declaración jurada de él trucha. Truchó propiedades que él tenía. Y un fiscal y un juez pidió el procesamiento de Ninno Boa, pero como era legislador, tenía que pedir el desafuero. Desde ya les estoy diciendo que los fueros hay que sacarlos. No tiene que haber más fueros porque se están utilizando los fueros para esconder ahí bandidos o presuntos delincuentes, como Manini Ríos, por ejemplo, ahora, ¿te das cuenta? Entonces, Hierro López fue el que negoció con Ninno Boa, consiguió algo a cambio y no le dio los votos colorados para el desafuero. De esa manera, Ninno Boa se salvó, quedó en el Parlamento y después la historia, ustedes ya la saben. El cínico de Tabaré Vázquez lo puso de vicepresidente, lo puso de ministro de Relaciones Exteriores, como para refregarle la cara a todos, ahí está Ninno Boa. Ninno Boa tenía que haber sido procesado con prisión por el delito que cometió. Pero tienen coronita, tienen coronita. Los diputados y los senadores tienen coronita. Hay que cambiar todo esto. Acá se necesita una gran reforma, una voluntad política para empezar a cambiar cosas, para que ya se haga una reforma electoral, una reforma educativa. Tiene que haber una reforma total. Tenemos que conseguir que el Tribunal de Cuentas de la Nación no sean cuatro payasos que están ahí y que no tienen poder de nada. Porque ustedes lo saben muy bien. Cuando observan un gasto, simplemente lo mandan de vuelta y ya está. No tienen poder de veto, no tienen poder de decir, no, esto es caro, esto está mal hecho. Entonces tenemos que tener gente, un organismo, como el Tribunal de Cuentas, con gente honrada, que las hay y sobran en Uruguay, que estén controlando las cuentas en nombre del pueblo uruguayo. Porque si no, ¿qué es esto? Es la gran joda. Acá todo el mundo se lleva la guita nuestra. Viajan por todos lados. Miren, yo tengo acá por acá Luis Alfredo Fratti Silvera, veterinario, hace añares que está en política. Fue diputado dos veces, fue de director de la INAC, cuando el gobierno de Mujica pertenece a la MPP. Yo le voy a decir lo que viajó este tipo, lo que viajó este tipo, este año, este año, nada más que este año. Mire, tuvo una semana en Zaragoza, España, semana entera, con viáticos, todo pago, y todavía se quedó con un montón de viáticos, sin duda. Tuvo una semana entera en Nueva York, también, otra semanita en Nueva York, entera, total, gastó como 7 mil dólares. Otra semana entera en Panamá estuvo, otra semana entera en Panamá, y de esta manera, y cuatro viajes y otra semana más, en otro lado, no me acuerdo dónde fue, gastó 14 mil dólares. Solo Fratti, solo Fratti gastó 14 mil dólares. Uno solo, le estoy diciendo, miren que el otro día viajaron 16 legisladores a Panamá, todos juntos, porque había una reunión de comisiones del parlatino, viven para la joda, nos están robando la cara, son una asociación para delinquir, y esto lo vamos a terminar, hay que terminarlo, hay que enfrentarlos. Los uruguayos nos tenemos que avivar de una vez por todas, los uruguayos primero tenemos que tomar conciencia de la realidad, porque nos mienten, nos mienten, ¿se acuerdan cuando Marini decía, voy a donar el 100%, decía, el sueldo voy a donar a organizaciones que trabajen con recuperación de adictos? Lo dijo toda la campaña, salió en el diario El País, en todos lados, yo lo escuché mil veces. Yo le estoy preguntando hace dos años a dónde dona su sueldo, no me contesta, no dice nada. Un amigo de Artigas me dijo, mirá que está donando, sí, y cuando le pedí las pruebas, no me las dio. ¿La estarás donando? Ahora, no tiene obligación de donarla, pero nos cagó mentira, a la gente lo cagó mentira, porque sonaba divino decir, yo no me voy a esconder en los fueros, y después terminó escondido ahí en los fueros. Sonó divino decir, voy a donar mi sueldo, este precioso, te da ganas de votarlo el tipo, vos decís, vamos a votarla a este general, el tipo no va a cobrar, va a donar de sueldo para algo muy necesario en Uruguay que no está funcionando bien, como es la recuperación de los adictos. Perfecto. Y además, decía que él tenía los huevos bien puestos para ir al fiscal Morosoli, probarle que era inocente, y que no se iba a esconder en los fueros parlamentarios. Se terminó escondiendo en los fueros parlamentarios, y sigue hablando en todos lados. Nadie le pregunta nada, ni le dice, pero general, usted no cagó mentira, usted es un farsante, ¿qué es lo que pasa? Y todos los uruguayos que seguimos aplaudiendo al general, o seguimos aplaudiendo al Frente Amplio, el Frente Amplio viene a hablar de inseguridad. Yo nunca vi un caos y un desastre tan grande que Bonomi y el perro Vázquez en el Ministerio del Interior. No hubo un caos, nunca, va a ser insuperable. Y ahora salen a decir, y este presidente del Frente Amplio, que es un caradurismo único, hace mucho que no veo, bueno, el último caradura que vi fue Tabaré Vázquez, el cinismo de Tabaré Vázquez. Este muchacho tiene mucho de Tabaré Vázquez. De ese, con un caradura, con una cara dura, mira a la cámara y dice, le ofrecemos al Partido Nacional ayudarlos con la inseguridad. Ah, pero ¿qué van a ayudar ustedes? Si hicieron mierda al país, si nunca hubo tanto narcotráfico, nunca hubo tanta droga en el país, nunca hubo tantos asesinatos, tanta rapiña, jamás hubo. Por favor, tomemos conciencia a los uruguayos de una vez por todas, porque si no, vamos a terminar siendo la Venezuela número dos acá en el Uruguay. Esperemos que esto cambie. Tengo esperanza. Y vamos a pelear con el Bastalla. Sin duda, vamos a pelear con un partido político. Se los aseguro. Que pasen bien. Chao. La verdad de la milanesa. Porque todo se tiene que saber. Porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa. Periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica. El protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.